Hola que tal majoni, bienvenido, bienvenido al Heroes of the Storm Soy Ori y por si aún no me conoces, estamos en Santuales Infernales Y esto es Liga de Equipos, recordad que en Liga de Equipos no hay pick order Es decir, puede piquear cualquiera, el quinto, el primero, el segundo, el tercero Y también recordad que yo juego en la Liga de Equipos solo Pero se puede jugar en cualquier combinación de numérica Es decir, podemos jugar con un grupo de cuatro, con dos grupos de dos, un grupo de tres y dos solos Incluso una full prema de cinco Baneos, el equipo enemigo, ha empezado quitando a Orfea La cual está muy solicitada estos días Y a Caelza, Santuarios Infernales, limpieza de santuarios Hay 40 minios que hay que limpiaros rápido, así que Caelza es bueno en ese sentido Por eso lo han quitado Orfea, más que nada, no es excepcionalmente buena en eso Pero la han quitado también porque está fuerte, ha salido hace poco y es un buen personaje Nuestro equipo ha quitado a Zmodan en esa línea, en la línea de limpieza de bichejos de santuario Y a Diablo, ya que es un gran tanque Yo, bueno, también pongo palabras en boca de otros Porque no sé qué han pensado ahora de quitarla Pero a quitar estos personajes Espero, os doy, pues, el posible racionamiento, el raciocinio de trascinamiento No, racionalización Bueno, he piqueado a, como habéis visto, a Nacivo Nacivo va a ser mi personaje, hace tiempo que no lo juego Y estoy hablando un poco con ellos acerca del pick Y por esto también no suelo hablar con la gente Porque pregunto cosas, digo cosas Y siempre se lo toman, la gente en general se lo toma mal Así que, sí, a veces hablo con gente en el chat Pero en general prefiero no hacerlo Segundo y tercer pick de nuestro equipo Leori como solo Dios había pedido, por favor, que pillasen un solo Porque yo quiero hacer roaming con Nacivo Nacivo es bueno Si puede cargar Es bueno en general, pero tiene un gran late game Y lo ideal es conseguir llegar a ese late game Con los 175 cargas para la infección vil Que es el talento nivel 20 Y Nova aparece ahí Bueno, eso Nova como segunda asesina Primera asesina a rango En realidad Nacivo Bueno, es un especialista Pero en realidad es más como un mago Nacivo no creo que lo toquen Simplemente cuando cambien los roles Le cambiarán Donde pone especialista Pondrán asesino de habilidades Y listo El equipo enemigo, por cierto Empezó su configuración con Thral De solo Y continúa fijando a Keltuzad de mago Con limpieza Keltuzad Y Maiganis De tanque Me pregunto Y por eso estaba hablando De ellos acerca de Nova Pero me dicen que no hay malos pigs Yo les digo que sí Depende del mapa Blablabla Por eso le pregunto acerca de Nova Porque con ¿Quién va a matar a Maiganis? O sea ¿Cómo vamos a matar a Maiganis? Esto es un problema La parte positiva Si estamos todavía en platino Cinco A punto de llegar a cuatro Y en general Los malos pigs Se pueden suplir con buenos Con buenas partidas Pero en una partida Donde estés al máximo nivel Los malos pigs pasan factura Ya os lo adelanto Lily aparece como su Por el equipo enemigo Nosotros ya terminando Nuestra configuración A la Feliz Será nuestro Healer Nuestra Healer Y a Nubarak Nuestro tanque Les queda un pic Para el equipo enemigo Al equipo enemigo Y les queda Un asesino Un asesino Y a ver Con qué opción Nos sorprenden No me gusta mucho Nuestra configuración Tenemos varias cosas buenas Leoric es un gran sol En este mapa Porque tiene mucha limpieza Para los santuarios A Nubarak Nuestra mal Te da superioridad Nacivos Llegamos a Ley Game A la Feliz Es un buen support Nova en general Es un buen personaje Parece que me temo Lo peor ¿Cómo vamos a matar a Malganix? Es mi problema Ya veremos Nunca se sabe En las partidas Último pick del equipo enemigo Es Bala Como asesinar Rango De autoataques Pruta Pruta Churri Churri Hace cosas así El médico brujo En el diablo A mí no me mira Es así Es así Hablan así No sé muy bien Si esta partida Llevarlo a vidas negras Talento Misión de arañicas O a pandemia Me lo estoy pensando Estoy mirando la configuración Del equipo enemigo Me la voy a jugar Y voy a ir a pandemia Tampoco tienen mucho melee En teoría Si juegan adecuadamente A Bala A Keltuzat A Lid Incluso No debería pillarle Con las ranas Así que Bueno Ya está hecho Sin duda Desde mi punto de vista La Wihler Rana Es la que hace más daño Sin embargo Tienes que poder cargarla Y poder hacer el daño Es muy buena Sobre todo Si te está persiguiendo El equipo enemigo En esas situaciones A mejor O si pillas buenos ángulos Pero Más efectiva Contra gente Que esté a melee Y más a Que quiera llegar al combate Tiene mucho rango Ya veremos Llegamos al centro En línea En el top Ya he intentado El solo Mando ranica Saca una carga Sin más Voy a estar Al principio Intentando sacar cargas Pero tiene poquito daño Hasta que escala Ya lo sabéis Hasta que haga la misión Hasta que pille Lo de que las ranas Se hagan más grandes Hasta que tenga Llegamos a nivel A nivel 20 Ya es otro rollo Es una bestia Si tienes las cargas Por abajo Sigue luchando Mientras yo intento Limpiar la línea Y sacar las cargas No me ayuda a nadie Ellos quieren luchar Y luchar Cuidado con Nova De milagro Se salva Nova Mientras Siempre he intentado Poner los muritos Para ayudar O bloquear A ayudar a mis aliados O bloquear a los enemigos Y sacando De milagro Tengo pillado Esa cadenica He intentado sacar cargas No solo de la pasiva Sino también de las ranicas Llevo 8 ranicas No está mal Para los subs Que ha sido Este primer combate No estamos limpiando Las líneas Es decir Estoy intentado Limpiar la línea Para poder rotar De todas formas ¿Cómo vamos a limpiar Si tenemos una Nova No va a suceder Hasta que yo Que no Con esta build Tampoco va a suceder Limpiar la línea Muy rápido Pues no vamos a poder rotar Así que en lugar de Hacer roaming Que es el grupo de cuatro Lo haré yo solo Y que ellos vayan Pues cubriendo Haciendo lo que sea Sacando carguitas En el bot Mientras Desgraciadamente Matan a Nova En el centro Lo intercambio De equipo Por Keltuzad Así que uno por uno Vamos ligeramente Por delante La experiencia Que están persiguiendo En el centro Espero que no maten a nadie Vale Por arriba Thral Leoric Dependerá también De como juega la gente Pero Thral Debería tener ventaja En esa línea Desde luego En una línea Thral Contra Leoric Yo prefiero ser Thral Pero No sé Tampoco es que esté Muy desequilibrada Está bien Si Leoric juega Con paciencia Debería Estar Más que seguro Limpiando la línea Del centro Cuidado que viene por ahí Keltuzad Que falle otra vez La cadena Por suerte Repetición de la jugada Casi Mimética De las de antes Está dentro de nivel 4 La recuperación de vida Y de maná Cuando mueren minions Me gusta El ritual de sangre Por abajo Parece que tienen problemas En el campamento Pero yo no tengo tiempo Me estoy dedicando a limpiar las líneas Que no limpia nadie Excepto a la feliz Que se queda en el centro Así que Está guay que miréis Que nos hagan el campamento Y tal Pero si vais a luchar Uy que la gatillo Cuando salió al santuario Vino las ranas Para ver si saca alguna carga Vale Alguna carga he sacado Se ha comido alguna Bala y eso es raro Pero eso Si van a luchar Espero que no cuenten conmigo Porque yo estoy Totalmente liado Trabajando En la limpieza de líneas Me cruzo con Keltuza Sin el pestañe Curioso Paso de luchar Como os decía Abajo Ojito Que tienen 4 Espero que tienen para atrás Da igual que salga el campamento El equipo enemigo Le dedico al centro Me matan los niños Antes de que los envenene Gracias Leoric Y sale el santuario Estamos Leoric y yo Para empezar la limpieza Afortunadamente abajo Nadie ha sufrido Una herida mortal Si han dejado Que consigan El campamento El equipo enemigo Como no podía ser De otra forma O sea Ahí una de dos Si yo les hubiese ido a ayudar Hubiésemos estado Como mucho 4 contra 4 Si tiraba Traslación Digo Cambio de fase A la feliz Pero No era un objetivo Desde mi punto de vista Que mereciera la pena Sobre todo Tan cerca del timing De santuarios A la hora de lucharlo 26 minions En nuestro lado 4 en el lado enemigo Mientras Todavía está limpiando En el campamento De abajo Matan a Keltuza Afortunadamente Perdemos A la feliz Estamos 2 contra 4 Aquí en el objetivo 38 Voy a intentar Sacar minions Y hacer daño Cargar ranicas Desde la seguridad Que me da estar En más o menos En esta posición Leoric se ha metido Estaba solo No he podido hacer más Por ti Leoric 36 minions Faltan 4 Bala Muy adelantada Bala Se ha pasado de lista Bala Se come el muro Se come las ranas Llega Nubarak Llega también A la feliz Con cambio de fase Y Bala se muere Menos mal Sacamos ahí un kill Compensando Sacamos también El castigador Y talento de nivel 7 Ranas Colosuales Ahora es cuando empiezo A hacer un poquito Más de daño Pero aún así Necesito hacer la misión Que son 40 cargas Y tengo 22 Voy a ir yo para abajo Arubarak Gracias Ya me encargo yo De limpiar líneas Que así de paso saco cargas Y con lo lento Que estamos rotando La verdad es que No llevo muchas Normalmente en un equipo En el grupo de 4 No solo hay Sobre todo en un mapa Como este No solo hay una persona Que limpie líneas Porque si no Tiene que estar Ya me veis Voy revolucionando Un sitio a otro Currando limpieza de líneas Porque si no No hace nadie Normalmente hay varios Por eso no me ha gustado El pick de Nova Entre otras cosas Paso por Pocico Mientras matan El castigador En el centro El primer castigador Ya sabéis que aguanta poco Así que no hemos sacado mucho Quizá alguna torre Torre puerta Creo que hemos sacado Mientras 3 en el centro Y aprovecho para seguir Presionando un poco Meter algo de daño De asedio Es que no es que hagas más Pero con miedo De que me derrote No tengo muy claro Vale no Está rotando arriba Me deja suelto a mi Leori que está fatal posicionada Intentando huir de Malganis Lo enganchan Leori va a morir Probablemente Bueno Está llegando el equipo A ayudarle si se muere Dejo eso Presionado Algo de daño de asedio Como os decía Y a ver si tengo que ayudar aquí Porque se meten en peleas Extrañas Un poco más de daño de asedio Unas cargas de ranitas Que ya van doliendo con Dios Si que duelen Con el talento nivel 7 De ranas Colosales 29 cargas en 11 Sacaré 5 ranas Y eso si que dolerá Unas carguitas más Que el tuzard Recibe mucho daño No entra en el muro Si entra A Nubarak Ahí Tarda en quitar el muro A Nubarak Perdón He intentado hacerlo rápido Pero ahí me he confundido Un poquito De todas formas No ha pasado nada grave Y que va a pasar aquí Yo me voy a quedar Yo me quedaría aquí presionando Porque se va Nubarak Bueno voy a limpiar esta línea No se porque A Nubarak Rota para limpiar líneas Ay dios mio Me pasa a ver Este muerto Si se tiene Si lo tiene muerto No se porque A Nubarak Rota para limpiar líneas Cuando no tiene sentido Las voy a Las necesito Limpiar yo Es decir Esta guay Que me ayuda a limpiar líneas Pero que no me limpia la línea Esto que esta haciendo A Nubarak Es raro Es raro Osea no lo ha hecho En toda la partida Y lo hace ahora Es muy raro Por arriba Mientras tanto No va la feliz Y Leori Buscando algún objetivo Triple disparo En que el Tuzad Se salva Creo si Se salva Sigue metido presión Y Nubarak Ahora está limpiándome las líneas Nubarak Vete de aquí Gracias Vale Vete con ellos O que quieras Yo me encargo del doble SOAC Tenemos heroica Por cierto Ha sido gigante en mi caso El equipo enemigo Está a nada Llegar a A nivel 10 Y voy a ver Si puedo limpiar las líneas Y sacar la experiencia Mientras limpio los campamentos Está haciéndose bala Por arriba Matan a aquel Tuzad Así que bala Está muy bien que te hagas campamentos Pero Creo que tu grupo Te necesita Se muere también Lily Metiendo mucha presión por arriba A mi equipo En asedio Por abajo Creo que bala está haciéndose Campamento Probablemente Pero no ha llegado Que existiese Tengo que ir a Ah Estaba con Malganis Arriba Le faltaban bala Y Malganis Por eso ha sido tan fácil Solo queda Thrall en defensa Mientras Estos dos intentan Meter presión por abajo Voy a tirar un gigante aquí También un muro Por si acaso Me quiere cargar Malganis Tiene que dar ¿Cómo ha salido del muro? ¿Hola? ¿Lo habéis visto? ¿Qué pega? Saltito Si sale del muro Esto es nuevo Sin más Defendiendo Nos tiran un ¿Y esto? ¿Por qué me pegan Esos lagasos? Nos tiran una torre Y la puerta Sale el siguiente Santuario Y mientras Mientras Se me está ralentizando Un montón el juego Y no me mola Un pescado Pero nada Mientras he sacado el hard Por arriba Bala se queda conmigo Tigue a una bala Si yo le he bajado la vida Quiero estirar un triple disparo Está ralentizando un montón Ay Mata a una bala Vale Y por suerte Tira el muro bien Viendo ese Malganis Lo había visto venir Por cierto ¿Cómo vamos? 38 ranas Me faltan dos Ay Dios Siempre me acabo tragando Esta maldita heroica De verdad Malditos tanque Asqueroso Con una heroica Súper agresiva La odio con toda Ya es la segunda vez Que me pasa en poco tiempo No aprendo No aprendo O sea Tengo que pensar Si no lo miro Tengo que pensar Que Malganis va a tener Esa heroica Lo tengo que pensar Se me ha ido la olla Persiguiendo ahí Me he venido muy arriba Y se lo he puesto en bandeja Y mi segunda muerte Un aplauso para mí Bien Mientras tanto Mi equipo Que está en inferioridad Al menos Ha tenido inferioridad Durante unos segundos Saca 18 Minions Llega el equipo enemigo Ojito que está muy chocado Marcha el Leoric Pero Anubarak Tiene muy poca vida A ver si llego A apoyar a esta gente Estoy de camino No os muráis Muy poca vida Anubarak Y Anubarak Se muerará feliz Pobre No tiene transacción curativa Debe tener transacción curativa No ha podido salir Pues yo no les voy a regalar El objetivo Los voy a tirar un gigante Aquí en medio Voy a sacar las cargas Ahí están Las ranicas Que me faltan Talento nivel 13 Ahora tendré Cubito Y ahora sí que me puedes Tirar esa heroica Si quieres Malganis me da igual El gigante Mientras Estoy teniendo por en medio También el muro Zoneando 30 minios Contra 27 Hay que sacar los 10 Que nos quedan Trabajando en minios El gigante apoya Han zoneado Entre el Leoric Y Anubarak Ahí está el cubito Que no lo había subido 39 Sacamos el Castigado de dinero Es mal Una pena que esas ranas No hayan Acariciado a bala Mientras el castigado Va por abajo Y está todo Mi equipo presionando Voy a dedicarme otra vez A sacar cargas De las que llevo 97 De la pasiva Con esto ya voy a llegar A las 10 Estamos en nivel 13 Voy bien de cargas No voy mal Si Sigo a este Ritmo Las tendré para nivel 20 O debería Voy a ir con mi equipo Que están los 5 enemigos Defendiendo Además Les voy a pillar por el flanco A ver si hay suerte Y comen ranitas Que ahora llegan muchas Un muro también Para que no pueda escapar Malganis Desgraciadamente Lo rodea Me lo acabo comiendo Yo un poco Me tiro otra vez la heroica Esta vez tengo cubito Pero aún así Se cura Que falso Teoría no debería curarse Si no me quita la vida Han matado a Nubarak Una lástima Hemos tirado este fuerte Sin embargo Y vale Y se muere Quintuzad Vamos a seguir apoyando Aquí el asedio Con gigante Con muro Todavía nos queda Algo de castigador Deberíamos poder tirar Como mínimo A los dos torres Y la puerta Además estamos en No, no estamos en superioridad Porque ya está vivo No sé quién se había muerto La primera Creo que era bala Así que cuatro contra cuatro Buenas ranicas Me encantan las ranas Cuando dan En el último salto Y varias a la vez Hacen un daño brutal Brutal Haciendo daño A la fortaleza Muy tocado ahí Tral Yo creo que podemos Si alguien Si me apoyáis En el daño a la fortaleza La tiraremos Y nos vamos Amigos Eso es lo que tenemos que hacer Muro para que tanque Eso ya cae Dejo unas ranicas De regalo Y vámonos de aquí Por Dios Leoric Usa la marcha Lo pillan Muerto Leoric Oh Dios mío Estoy yo ahora zoneado Pero como os decía En estas situaciones En retirada Las ranas Duelen Me monto No me da la flecha Perfecto Me ha servido para ganar Algo de terreno Y puedo seguir Tirando ranas Porque no se están persiguiendo Tanto Pensaba que seguiría recto Así que el total Ha fallado las arañas Sin embargo Se muere igualmente Heroica de Lili Que come kokún En retirada Está ahí Maiganis Yo estoy esperando Para tirar un muro En Lili Vale ahí va Muro Que nos salga del kokún Unas ranicas Y hasta muerta Puedo abrir el muro Yo creo que está muerta Verdad Podemos Quizás un poco gris Perseguir Asegurar Pero prefiero asegurarme Los minions No me matéis Los minions Y que los envenene Malditos Por arriba además Esta bala Haciendo shock Ha salido bastante bien Este push por el bote Sin duda alguna Voy a limpiar esa oreada Mientras Mi equipo se queda haciendo El campamento Menos mal Que no viene nadie Corriendo a matarme Los minions De los cuales llevo 125 cargas Y subiendo Nivel 15 Estamos a puntito Del 16 Ahí llega el 16 Que en mi caso Va a ser reducción De cooldowns Con las arañicas Colonia de arañas Para poder tirar Pues eso Más habilidades Habilidades más seguidas No me limpié Los minions Amigos Voy a tener problemas Al final 133 35 Cargas No son muchas Podemos tirar Este fuerte Querían Estaba pingando Como una loca La feliz Bueno yo voy a tirar El fuerte Con el gigante Viene que entuzar por ahí Me encanta tirar Las ranicas Ahí de lejos Y que se las coman No Estas no se las comen Pero cuando son grandes Duelen Tiramos el fuerte Del centro Además han sacado El hard Por arriba Se la han robado Este que el tuzar Mal posicionado de nuevo Cocoon en lili Que el tuzar se muere Ese muro Toma ranicas No le dan a lili Pero si a los de detrás Lili Se acaba escapando No tengo cooldowns Se cura a sí misma Estaba envenenada Pero no es lo suficiente Sigamos metiendo ahí Daño en la serie Es importante tirar el muro Para que se tanquee Las torres Es su máxima utilidad Cuando vas a una build Que no es de muro Muy envenenado Thral Que acaba muriendo Ha sido un 3 por nada De momento 4 por nada Y creo que vamos a poder Tirar esta fortaleza también Lo deberíamos Nivel 17 a 14 Doble campamento Doble hard por arriba Así que mucha presión En asedio En 5 tengo un muro Y hago que lo tanquee Mientras lo tanquee La copia de Nova Tengo esas ranicas poderosas Ahí está el muro Tanqueando Arañicas Llega Keltuzad Cuidado que tiene Vale En lugar de engancharnos A 2 Se pone a tirar la pica El tío Cosa más rara Un Keltuzad raro Pero bueno Estamos de platino Ya os he dicho Platino bajo 5 alto Casi 4 Así que la gente todavía Pues Aún queda por escalar Sale el siguiente santuario El siguiente castigador Nova Quiere ayuda aquí Para tirar la última fortaleza Y le voy a apoyar Con un gigante Un muro Y tirando ranicas De lejos Pero con cuidado Porque si me enganchan Probablemente Muera Y Vamos a apoyar aquí a Nova Unas ranicas Cuidado con la W ¿Ya la ha tirado? Sí Ya la ha tirado Vamos a retirarnos de aquí Pongo un muro por si acaso Para que tenga que dar una vuelta más grande Y hacia El santuario Mientras tanto por abajo Han cogido El easy Lo dejan pusheando Y no hemos tirado la fortaleza arriba Si la hemos tirado al final ¿Cómo se ha caído esa fortaleza? Con los estampamentos que había por ahí ¿No? Y un poco estaba envenenado O cosas No sé No hemos acabado tirando la fortaleza No me lo esperaba Como Hemos tenido que salir por patas Pensaba que no tirábamos la fortaleza Pero sí Así que Sin fortalezas El equipo enemigo Minuto 14 Este castigador Va a ser definitivo Prácticamente Y Es nuestro Sin lugar a dudas Por abajo Anubarak Metiendo algo de presión Con el easy Pero ojito que no te maten ahora Porque en lugar de Uy No he cogido el pozo En lugar de ser un final de partida fácil Si te matan Anubarak Podemos pasar Quizá puros Vale Buen triple disparo Remata Anubarak Azral 4 en defensa 5 en ataque Castigador 3 niveles de diferencia No he llegado a la Uy Me venían a gankear Y se han comido un castigador Y ahora se come muro La pobre bala Que está rotando Haciendo daño Bala se muere Y Malganis sale por patas ¿A quién se le ocurre Gankear? Siendo 2 A un tío que camina al lado del castigador Todos muertos Resucita aquel tuzad Menos Malganis Y que el tuzad Claro porque ha resucitado Mientras empezamos a hacer daño Ahí al núcleo He elegido infestación Vila aunque no tenga las cargas Da igual porque ya está la partida Si se hubiese alargado A mí es el talento Que más me gusta Sin duda alguna GG De nivel 20 Lo malo es que A veces Si la partida es muy rápida No llegas a las 175 cargas Me faltaban 19 en este caso Y si la gente Te mata a los minions Antes de que los envenenes Es una puta Vale Aquí tenéis las estadísticas Ya os pondré los talentos Los míos y los de todos Los participantes de la partida Seguimos escalando aquí En Liga de Equipos Y así un poco Tenemos una percepción De cómo salir de estas ligas Más bajitas Para llegar a las ligas superiores Donde La cosa es más entretenida En realidad ¿Cómo diría Nacivo? Mírate en la descripción Que hay un enlace Para convertiros en miembros Del canal Espero que os haya gustado La partida Si es así Dadle like Suscribiros Y compartidlo En vuestras redes sociales Si me descubren vuestros amigos Y vuestras amigas Y cada vez somos más majonis Me podéis dejar Me podéis dejar Cualquier tipo de comentario Aquí abajo Que tengáis un buen día Tarde noche Y nos vemos En el Dexo Chao chao